Hola, mi Charlie, hola, Ingrid, ¿cómo están allá en cocina y allá en casita? ¿Cómo dicen que les va? Bienvenidos a nuestro martes de nuestra sección de conciencia y espiritualidad, como todos los martes. Muchas gracias. Y muchos de ustedes me pidieron, muchas personas, que hablara del tema de la abundancia o que si daba algún ritual para la abundancia. Pero mira, te voy a decir esto. La abundancia no es que vaya a llegar por un ritual, no tiene que ver con lo que te cuelgas, no tiene que ver con tomarte un licuado, no tiene que ver con repetir algo que no sientes. Algo que no sientes, eso no lo va a hacer por ti. Lo que tiene que ver es con que te vuelvas abundancia, que tú mismo seas abundancia, primero, tú mismo. Y la gran pregunta es, ¿y cómo me vuelvo abundancia? Eso tiene que ver con un estado de conciencia. Entonces no tiene que ver con pensando en dinero, no es escribiendo algo para que me llegue el dinero. Porque de entrada, abundancia no es solo dinero, es conocer el origen de tu poder, es saber qué me hace sentir feliz, es saber qué me hace sentir poderoso. Entonces el dinero solo va a ser una consecuencia de tus pensamientos abundantes que tienes. En otras palabras, la abundancia, me gusta recordarle siempre, la abundancia es tu estado natural de ser. Y cuando te conectas con esa verdadera naturaleza, cuando te conectas con esa fuente, es cuando entonces suelen suceder lo que llaman milagros. Los ves manifestarse al amor en la forma de abundancia. El amor siempre se está manifestando, siempre en forma de abundancia. Por eso, ¿quieres verlo en un ejemplo concreto? Pues mira, te voy a contar esto que me pasó en el lugar más común que puede suceder. Esto me pasó en un salón de belleza, que yo fui a que me hicieran las uñas y mientras estaba yo ahí, que me estaban haciendo las uñas, me mandó un mensaje una amiga hablándome de una chiquita que estaba a punto de cumplir 15 años, pero que había entrado al hospital con cáncer y que me pedía que hiciera oración por ella, que le mandara unos ángeles, que si podía incluirla en mis oraciones. Entonces, mientras estaba ahí, hice un momento de pausa, dejé lo que estaba haciendo y entonces, estando ahí en mi celular, lo que hice fue cerrar mis ojos y preguntar, y preguntarle a Dios, universo, como tú le quieras decir, yo le pregunté, ¿cómo puedo darle una alegría a esta nena? ¿Cómo puedo darle una alegría a esta niña? Y eso es lo único que tienes que hacer. Me concentré en ese pensamiento de abundancia y fíjate lo que pasó. Inmediatamente llegó una persona de este hermoso salón de belleza y entonces me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás viendo? Y se metió directo a mi celular a ver qué era y entonces vio la foto de esta chiquita que estaba ahí y me dijo, oye, fíjate que nosotros tenemos unas pelucas que nosotros queremos donar y no hemos sabido con quién. Me dijo, si tú estás buscando algo para darle a esta niña, nosotros lo tenemos. ¿Te fijas cómo se manifestó la abundancia así de rápido? Le dije, encantada. Yo no le dije a la abundancia cómo ser abundancia. Yo solo pregunté, dime cómo le puedo dar una alegría a esta niña y me contestó de inmediato. Entonces, salí de ahí con estas pelucas para poder darlas, tan contenta, tan emocionada, que es mi forma de decirte que todo lo que necesitas llega a ti cuando te vuelves amor incondicional para otros, cuando realmente piensas en ellos, no en ti. No se trata entonces del amor que buscas, se trata del amor en el que te conviertes. Y para muestra de eso hoy, qué mejor que una peluca y las que me dieron. Y hoy tengo la fortuna de poder entregar esto como un ejemplo de abundancia a estas chiquitas de acá, a Elia Nara de 15 años y a Jimena Venegas de 8 años, que les agradezco mucho al Salón 730, a Brandon Palma y a Leti, de su mamá, de este salón, que nos hicieron favor de donarlas. Así es que hoy quiero que la conozcan porque es un ejemplo de la abundancia encarnada. Por eso hoy me voy a pasar para acá, para que las conozcan. Y además ellas vienen, también son parte de la fundación antes de partir. Y yo quiero que las conozcan también hablando de abundancia. ¿Cómo estás? Tú diles cómo te llamas. Me llamo Jimena Venegas Venegas, tengo 7 años y vivo en Tocuila. Lo que más me gusta es estar con mi mamá, con mi papá y con toda mi familia. Y me gusta bailar y jugar mucho. ¿Eso es lo que te hace feliz? Sí. Eso es lo que te hace sentir muy abundante, ¿verdad? Me encanta su sonrisa, por favor. Y acá de este lado, ¿a quién tenemos? Yo me llamo Elia Lara Córdoba, tengo 14 años. Y lo que más me gusta es estar con mi familia. Y mi sueño más grande es seguir estudiando y volver a caminar. ¿Qué quisieras estudiar? Psicología. ¿Psicología? ¿Te gustaría darles terapia? Sí. ¿Sí? ¿Terapia psicológica? Sí. ¿Y ese va a ser tu sueño el que quieres cumplir? Sí. Qué mejor que poderle dar a otros, ¿verdad? Sí, qué mejor. Y aparte a ustedes les gustaría tener su peluca, que además vienen tus 15 años, ¿verdad? Sí, apenas vienen. ¿Qué te parecería tener esta peluca para tus 15 años? Pues me agradaría mucho. Pues qué tal si vemos cómo se las ponen entonces sus pelucas bonitas. A ver, usted dime, ¿esta para quién va a ser? Ya te vi con carita, Jimé. Así es que, a ver, que te la vean. Bien, nada más. ¿Cómo se ve, muchachos? Un aplauso para Jiménez y otro por acá. Te voy a cruzar para que vean a Elia. Muchas gracias, Brandon. Vean nomás. Y un aplauso aquí para... Comódase la mamita linda. Y a ver, se las acomodamos. Y ahorita se las maquillamos y se las peinamos, nada más se las vamos a acomodar. Pero este es un recordatorio para todos los que nos están viendo allá. Pásame esa, no seas, Melita. Ese es un recordatorio para todos los que nos están viendo allá en casita, que la abundancia no tiene que ver solamente con el dinero. Tiene que ver con volverte el amor incondicional. Entonces, te recuerdo allá donde estás, allá en casita, porque además tenemos esta otra peluca que está por acá, si me la enseñan. Para los que nos están viendo por redes sociales. Esta otra que me hicieron favor de donar por acá, está bien apretadita, pero bueno. Esta es para alguien que nos escriba por redes sociales y que me diga quién la necesita también. ¿De quién va a ser esta hermosa peluca? A ver cómo me vería yo así. ¿Para quién va a ser? ¿Para quién va a ser? Díganos, por favor, porque a lo mejor hoy se te olvidó el ejemplo de abundancia más grande que tenías. Tienes salud ahí donde estás. Hoy pudiste caminar, estás hermosa. Y se nos olvida que a veces la oportunidad que tenemos de reír, de caminar, ya es mucha abundancia. Si la estabas dando hoy por sentado, qué bueno que te llegó este recordatorio. Como siempre te digo, pues entonces, disfruta la vida que se pasa muy rápido. Mira, chiquita. Ahí díganle, a todos los que están allá, la vida se pasa muy rápido. ¿Qué tal si le dicen que la disfruten la vida y que brillen con toda su luz? ¿Me ayudan haciendo su corazón? Sí. Eso. Gracias. Muchísima abundancia. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.